La hemorragia uterina posparto es la primera causa de muerte materna a nivel mundial. Ocurren 14 millones de casos al año, una muerte materna cada 4 minutos. El 70% de las hemorragias uterinas vienen dadas y causadas por la atonía uterina, que no es otra cosa que la falta de contractilidad a nivel del músculo uterino, representada clínicamente como una instabilidad hemodinámica. Una vez instalado el tratamiento médico inicial, históricamente hemos recurrido, cuando nos falla, a lo que es el tratamiento quirúrgico. Ahora tenemos al taponamiento uterino con balón SOS BACRI como un método alternativo de hemorragia uterina posparto que nos permite estabilizar hemodinámicamente a la paciente para poder continuar el tratamiento o para poder hacer el traslado de la misma si llegase a ser necesario. En el presente tutorial vamos a hacer un paso a paso como es la colocación, la aplicación y el desarrollo del balón SOS BACRI y el taponamiento uterino. Materiales, separadores vaginales, pinzas de fóster, guantes y vestimenta estéril, sonda de foley, recolector, balón SOS BACRI. Previo consentimiento informado, con explicación detallada de su condición actual, resaltando el compromiso de su vida, explicando el procedimiento a realizar. En posición ginecológica o delitotomía. Previa antisepsia y aseo vulvo perineal con gasa estéril impregnada en solución iodada, realizando movimientos de adentro hacia afuera hasta dejar limpia el área para disminuir la probabilidad de infecciones. Vaciamiento vesical y cuantificación de diuresis con sonda de foley, conectada a recolector. Ensamblaje de balón SOS BACRI. Se extrae de su caja, se conecta con la jeringa de 60cc y se prueba indemnidad del balón. Pinzamiento gentil del labio anterior del cuello uterino para rectificar la cavidad uterina. Se debe descartar exhaustivamente en este paso la ausencia de restos ovulares a través de la revisión uterina. Así como la presencia de desgarros en cuello uterino, vagina o prolongación de la episiorrafia y tener en cuenta el descarte de la inversión uterina. Una vez decidido realizar el taponamiento uterino, se toma gentilmente el balón desinflado con pinza de fóster, solo desplazando un diente durante su cierre para evitar dañar la estructura del balón. Inserción hasta el fondo uterino desplazando suavemente hasta sentir la punta del balón en contacto con el fondo uterino. Soltar con suavidad la toma del balón y sacar la pinza de fóster lentamente para evitar que se pierda la ubicación alcanzada con el balón. Con ayuda de algún colaborador, quien debe encargarse de mantener el balón en el sitio alcanzado y evitar el desplazamiento, se procede a conectar la luz que va al drenaje a una bolsa recolectora con la intención de cuantificar las pérdidas hemáticas que puedan suceder en el espacio que queda en el fondo uterino. Debemos saber que podemos realizar lavados a través de dicha luz con DSC de solución fisiológica estéril para poder prevenir la posibilidad que se pueda obstruir la luz del drenaje y así darnos un falso negativo en el drenaje de sangre. Manteniendo la ayuda de nuestro colaborador, se procede a conectar la llave de tres vías destinado al inflado del balón. Una vía, la proximal, se dirige hacia la luz del balón para su inflado. La segunda, y lateral, se conecta con la solución fisiológica estéril de 500cc a través de un canal de infusión. Y una tercera vía, que es la distal, que estará en contacto con la jeringa DG60cc. Para comenzar el proceso de inflado, debemos iniciar conectando el paso de líquido desde la solución hacia la jeringa DG60cc, la cual la llenamos a capacidad máxima. Posteriormente, cambiamos la dirección de la llave de tres vías, conectando esta vez la jeringa con el balón, al cual instalaremos toda la solución para el interior del mismo. Proceso que vamos a repetir la cantidad de veces que sea necesaria para inflar el balón, con la totalidad de los 500cc contenidos en el frasco de solución fisiológica. Durante el inflado del balón, debe revisarse que no se haya inflado por debajo del orificio cervical interno, ya que la intención es que ocupe la cavidad uterina, aumentando la presión dentro de la misma para así generar una presión tal que no pueda ser vencida por la presión de los vasos sanguíneos y así disminuir y detener el sangrado, incluso en presencia de discracias sanguíneas, dando la oportunidad a las fibras miometriales para poder recobrar su contractilidad y así superar el episodio de atonía uterina. Una vez verificado la posición normoinserta adecuada, se realiza el empaquetamiento vaginal con gasas o compresas humedecidas para evitar que se expulse el balón. Se recomienda, una vez colocado el balón, realizar las maniobras y tratamientos necesarios para la estabilización hemodinámica de la paciente. Quien debe permanecer en un área donde se permita la vigilancia y registro continuo y estrictos de frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media, líquidos ingeridos y eliminados, horario, realizar los controles de valores hematimétricos de hemoglobina, hematócrito, tiempos de coagulación, plaquetas y corrección de cualquier patología obstétrica u hematológica durante la permanencia del balón. Cuantificar la pérdida hemática a través del balón es el parámetro más importante para decidir la permanencia del mismo o la necesidad de pasar a un procedimiento quirúrgico, tipo suturas hemostáticas, pudiéndose realizar con balón in situ o ligadura de vasos hipogástricos o uterinos, incluso histerectomía obstétrica con balón in situ. Si la pérdida hemática es mayor a 100 cc por hora, se puede mantener el balón por un intervalo no mayor a 24 horas, tomando en cuenta que el parámetro real para el criterio de retiro de balón es la estabilidad hemodinámica de la paciente, asociado a tono uterino adecuado con bajo gasto a través del balón, para ser usado como tratamiento. El retiro del balón debe ser progresivo y lento, de 50 cc por hora hasta el desinflado total. El balón puede ser reutilizado el número de veces que sea necesaria, siempre y cuando se cuide, evitando lesionarlo al manipularlo, sea limpiado y esterilizado según criterios de bioseguridad. Recuerda, ubicar el balón en el espacio, corroborar indemnidad del balón, realizando prueba de inflado, pinzamiento gentil del balón para guiarlo hacia el fondo uterino. No olvides solicitar ayuda de un colaborador para mantener el balón sin desplazamiento. Retirar suavemente el fóster. Conectar el balón al recolector. No olvides probar la correcta posición del balón dentro del útero. Inflar el balón progresivamente hasta alcanzar un máximo de 500 cc. Para el proceso de inflado, debes tener en cuenta la posición de la llave de tres vías, de tal manera que permita una secuencia alternativa para el correcto inflado. El taponamiento vaginal evita el descenso del balón. El uso correcto del taponamiento uterino con el balón SOS BACRI nos da la oportunidad de poder estabilizar hemodinámicamente a la paciente, así como utilizarlo como tratamiento de la hemorragia uterina posparto, dando el chance de la mejoría del músculo uterino en los sitios donde se requiera el traslado de la paciente, se puede hacer en mejores condiciones, así garantizando la vida de la paciente y disminuir la mortalidad materna. Gracias. 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 Gracias.